Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Oriente Noticias y un nuevo capítulo se escribe desde hoy sobre el futuro de las fotomultas. El senador de Santander, Mauricio Aguilar, radicó una propuesta que contempla la suspensión por seis meses de las fotomultas y la reglamentación de este polémico sistema de cobro de multas. Las fotomultas son rechazadas por varias razones, entre otras, porque sus críticos consideran que se trata de un abuso que perjudica el bolsillo de los ciudadanos. El sistema de fotomultas que opera en Florida Blanca, Santander, también ha recibido fuertes críticas porque no beneficia las finanzas del municipio. Las utilidades en su mayoría pasan a manos del contratista. Uno de los temas más sensibles del área metropolitana de Ucramaga, como es el de las fotomultas, llegó hasta el Congreso de la República. Un proyecto de ley pretende suspender temporalmente este sistema mientras se reglamenta. La iniciativa fue presentada por el senador Mauricio Aguilar. La nueva ley tendrá varios componentes. El primero, los sistemas de fotomultas se suspenderán en todo el país hasta por seis meses. Con el proyecto lo que se pretende, primero, es suspender el uso de estas herramientas electrónicas llamadas fotomultas o fotodetecciones. ¿Por qué? Porque hoy no se tiene ningún estudio técnico, estudios previos que permitan regular la implementación. Segundo, para implementar o ubicar una cámara de fotomultas, solo se podrá hacer con un concepto de la Agencia de Seguridad Vial. Aparte de ello, no hay ningún tipo de señalización o de información donde están impuestas o están instaladas estas herramientas electrónicas. Tercero, los infractores podrán hacer seguimiento virtual de sus comparendos desde cualquier lugar del país. Y que desde luego que esta manera, como se están usando de manera clandestina, de manera escondida, no es una manera realmente regulada dentro de esta situación. Por eso hoy queremos decirle a los colombianos, a los antardelianos, que este proyecto de ley de fotomultas sin duda va a acabar con una problemática social que está golpeando los bolsillos de los colombianos. El proyecto de ley busca una regulación y reglamentación de las fotomultas para evitar futuros abusos de autoridad. Hay una proliferación en todo el país de estas fotomultas. Hay más irregularidades porque hoy no solo se está violando el Código Nacional de Tránsito, sino que también hay una reducción indiscriminada de las velocidades que están establecidas en el Código Nacional de Tránsito. Se espera que en los próximos días el senador Mauricio Aguilar, autor de esta iniciativa, haga ponencia positiva ante el Congreso de la República. Eso es todo por el momento. Sigan ustedes en estudio. Y desde su implementación, las fotomultas se han convertido en el fantasma de los conductores de vehículos particulares y de servicio público. Este proyecto de ley que suspendería el sistema temporalmente fue recibido a satisfacción por el gremio de taxistas. Desde febrero del 2014, el sistema de detección electrónica o fotomultas se está operando en Florida Blanca. Para entonces, propietarios y conductores se han quejado del sistema. Por supuesto que sí, hermano, porque estamos llevados, estamos fritando con agua. Y nos vienen y nos clavan con una cosa de estas. Es algo que no tiene razón de ser, hermano. No nos sirve, para nadie le sirve la fotomulta. Exactamente, porque prácticamente a mí me pasó eso y estaba trabajando y no es justo que le coloque una fotomulta a uno porque sí. Voceros del gremio taxista consideran que cada conductor de este servicio público ha recibido una fotomulta. Ha pagado tres. Una por estar comprando un chicle y la otra por estar dejando un pasajero. He sido víctima en la ardida lule, precisamente, porque me hicieron una fotomulta dejando a una señora ayudándola a bajar una abuelita. La iniciativa del senador Aguilar fue bien recibida por el gremio y conductores del área metropolitana de Bucaramanga. Realmente uno no puede dejar ninguna carrera en ningún lado porque ya realmente le hacen una multa a uno o se paran en un sitio también a esperar a alguien a una carrera que le están esperando o que le, un ejemplo, la persona está cambiando el billete o le trae lo de la carrera y una vez le hacen una fotomulta a uno. Pues yo pienso que, pues no debería ser temporalmente, sino algo definitivo porque me parece muy injusto. El proyecto ya fue erradicado en el Congreso. En los próximos días se dará ponencia a la iniciativa.